Nuevamente, la señora vicepresidente de Colombia está altamente mal informada o que no quiere confundirse con los hechos. Porque cuando habla de Cuba es muy claro, fíjese, se lo voy a dar en papel para que lo entienda y lo pueda ver bien. El castrismo hace más de 60 años perfeccionó el sentido científico del poder. Desgraciadamente por eso el castrismo ha machucado a los cubanos por más de 60 años y no se han podido escapar. ¿Por qué? Porque han llevado la represión a niveles científicos. Por eso es la peor tiranía que ha visto la América Española desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Así de terrible es la plaga que le ha tocado a los cubanos. En este momento, más de 60 años después que llegó Fidel Castro al poder, hay 55 niños menores de 18 años en las cárceles, condenados, sola y exclusivamente por haberse tirado a las calles de La Habana el 11 de julio a pedir una cosa que se llama libertad. No cometieron ningún crimen, no robaron a nadie ni violaron a nadie, no, solamente gritaron en las calles libertad. No abajo el embargo, no abajo el COVID, queremos medicinas, queremos comida, no, nos gritaron libertad. Los médicos cubanos de los que usted habla de que los Estados Unidos manda balas mientras que Cuba manda médicos. Estos médicos son esclavos modernos y todo esto es la evidencia empírica y yo le invito a que usted mire los hechos y vea que en realidad esto es cierto. Los médicos cubanos son esclavos modernos porque, mire, le roban el salario. El médico cubano nunca gana lo que el país que lo recibe paga por él. El médico cubano tiene que dejar a sus hijos, a sus esposas en Cuba porque, claro, la piranía no permite que usted salga con la familia porque así no más nunca regresa. Los médicos cubanos le quitan el pasaporte una vez que llegan al país donde tienen que servir porque, claro, la piranía no quiere que se les escabe. Los vigilan y viven en la miseria porque como no le dan su sueldo, porque ese sueldo llega a La Habana, no al bolsillo del señor médico. Hoy en día, los afrocubanos son los más pobres de los pobres dentro de una pobreza extrema. No tienen poder político ninguno. ¿Dónde están los negros en el poder, en la cúpula del castrismo? Los golpean en las calles, los torturan en las cárceles. ¿Y quién habla por ellos? A mí me encantaría que la señora vicepresidente de Colombia, que es afrocolombiana, los defienda y que me ayude a defender y a denunciar ante la tiranía castrista los golpes que le dan a los pobres negros cubanos en las calles de La Habana solo por gritar libertad. ¿Esa es su raza? ¿Usted que tanto está repudiando la esclavitud? Bueno, pues en este momento el afrocubano es esclavo, todavía más que cualquier otro. Protestan. Cuando están protestando, ¿qué hace la tiranía? Quitan el internet, claro. Tumban una cosa que se llama etexa porque no quieren que el resto de la humanidad vea lo que le están haciendo al pobre cubano de a pie, muchos de ellos negros. ¿Usted quiere eso para Colombia? Solamente el colombiano de a pie puede contestar eso. Yo solamente le advierto lo que puede pasar. Me encantaría que la señora vicepresidente haga su comentario. No me tiene que contestar a mí, no. Que le conteste a los colombianos. No para la preocupación por la salud de los bancos de Estados Unidos y de ciertos bancos europeos. No paran las dificultades, pero parecería que las cosas se están estabilizando. Hubo mucho temor con la posible caída del First Republic en los Estados Unidos. Otros bancos salieron a darle la mano en 30 mil millones de dólares. El Credit Suisse recibió del Banco Central 53 mil 700 millones de dólares. Y las cosas parecerían que están más tranquilas. Precios muy altos para la medicina en el mundo. ¿Qué está pasando? En la política norteamericana parece que el expresidente Trump amplía ventaja sobre su contendor potencial, sobre De Santis, el gobernador de la Florida. Fue detenido por defraudación en los Estados Unidos un multimillonario chino. La ola de calor en Argentina no tiene similitudes. Es la expresión que hace. También hay sequía en Uruguay. En la época, recuerden, del verano en el Polo Sur. Mientras que en el Polo Norte se está terminando, en el Polo Norte, en la zona templada del Norte, se está terminando el invierno. Polonia le mandó aviones caza a Ucrania para su defensa. Parece que hay otro país europeo que también le está dando aviación de guerra de alta gama. Iríamos ahora a Ucrania para que se defienda de Rusia. La guerra en Ucrania. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo ha destruido la economía rusa? Ahora, hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. Las guerras suelen carecer de sentido. Esta, más que ninguna otra. Otros dos mil reos a la cárcel en El Salvador. La mega cárcel del presidente Bukele. Lo cierto es que las cifras de agresiones a la gente y de muertos ha caído estrepitosamente en El Salvador. Europa toma medidas para su estabilización bancaria y de precios. Escuchen esta noticia. Bolivia pasó de ser un importante exportador de gas, especialmente a los países del cono sur, a Argentina y a Chile, a ser importador. Se le acabó el gas. ¿Y por qué se acabó el gas? Ah, dicen que fue que engañaron al presidente. Pero se dejó engañar el Bolivia en situación crítica. Porque vivía del gas que le exportaba al cono sur y ahora tiene que importar hidrocarburos. Está importando cerca de mil millones de dólares por año. ¿De dónde sacará ese dinero? ¡Franat frenético! Aumento del costo de vida en Argentina. La gente definitivamente no puede comer. No están comiendo carne los argentinos. Ese es el resultado de una mala gestión administrativa.